Música Si nosotros decidimos que nuestro amor quedara terminado Si no hay más que en el sentido, no tengo cuenta, no tengo a mi lado Ahorita, ahorita Estoy contigo, con tu presencia, aquí a mi lado Estoy contigo, con tu presencia, aquí a mi lado Estoy contigo, con tu presencia, aquí a mi lado Y así, así cantaba yo Y esta era Mi manera de vivir Pero tanto cansaba y cantaba, que al final, ya perdí mi confundido No sabía ni por qué cantaba Pero un día Jesucristo, tocó la puerta de mi corazón Y así, así cantaba, que al final, ya perdí mi confundido Ahora sí sé por qué yo estoy cantando Y así, así cantaba, que al final, ya perdí mi confundido Y así, así cantaba, que al final, ya perdí mi confundido Y así, así cantaba, que al final, ya perdí mi confundido Y así, así cantaba, que al final, ya perdí mi confundido Lo voy a subir a YouTube Yo tengo un canal Soy YouTuber, yo Se lo voy a dar para que los vean Se lo voy a... Grádenme, o me ha grabado usted Dios les bendiga, amigos de YouTube Estamos grabando aquí con el grupo... La Nueva Jerusalén La Nueva Jerusalén Es un grupo cristiano Que Dios les bendiga en esta Navidad Cristo es el camino, la verdad y la vida Y pues aquí estamos con ellos, verdad Los acabamos de conocer Y qué bonitos cantos Gócense con estos coros Ahorita, ¿cuál cantaron? A ver, ese es uno, se llama, por eso estoy aquí Un canto que entona los signos del Rey Para que la gente escuche un mensaje positivo Que el día de hoy, para todo problema La única respuesta, se llama Jesucristo ¿Cuál cantaron? Por eso estoy aquí, se llama Jesucristo Bueno, y hay otro que... Tengo un Dios que todo lo puede Vamos a escuchar un coro Que se llama Tengo un Dios que todo lo puede Bueno, pues mientras se alistan Ahí están los hermanos Gloria al que vive La gloria es para Cristo, amén Vámonos Hay consentimiento Estamos aquí en... Afuera del colegio civil En el centro de Monterrey Y gozándonos con estos coros Para la gloria de Dios Ahora yo soy Tan diferente a lo que ellos fui Que me sorprende tanto cambio en mí Ay, qué recuerdo Luchaba tanto para conseguir Y sin embargo nunca fui feliz Y sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora no puedo cantar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Y me da todo lo que le pida Y me da todo lo que le pida Padre, yo te quiero tanto Padre, yo te quiero tanto Y tú eres dueño de este amor Porque curaste el quebranto Que mi alma en tristes días Porque curaste el quebranto Lo convertiste en alegría Por eso ahora cantando Cantando puedo Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Que Dios les bendiga amigos de YouTube Y esperamos que le den un like A este video Suscríbanse Elohim Painter Que Dios les bendiga Y Dios les guarde